Música Contadnos, ¿dónde habéis estado estas tres semanas? Hemos estado en un campus universitario en Inglaterra, en la ciudad de Jol. Y fue una experiencia bastante enriquecedora, porque hemos conocido gente de distintos países, desde España hasta Rusia, Italia, China, un montón de países. Muy bien. ¿Para ti, Kevin, qué es lo mejor, la parte mejor de la estancia? Pues yo creo que fue conocer gente de varios países, como ha dicho Rodrigo, y también poder practicar el idioma dentro de, bueno, pues, un país nuevo, que es Inglaterra, y que ha podido, no sé, abrirnos puertas a nuevas experiencias y poder disfrutar y practicar un idioma nuevo. Por ejemplo, de las actividades o de los viajes que hemos hecho, ¿cuáles son los que más que más os han gustado? A mí, personalmente, me ha gustado mucho la ciudad de Whitwell y la de Manchester. Bueno, en verdad me han gustado todas, pero destacando esas, sí, me han gustado muchísimo. Muy bien. ¿Y a ti, Kevin? Bueno, pues, dentro del campus pudimos practicar Sport and Drama, que es una forma muy buena de poder conocer gente y de practicar el idioma. Y también fuera del campus pudimos ir a varias ciudades, como Scarborough, Whitby, York, que han sido unas experiencias súper bonitas, porque hemos podido conocer ciudades que yo al menos nunca había visto y que, no sé, nos han dado nuevas experiencias. Muy bien. ¿Lo recomendaríais? ¿Volveríais a repetir? Sí, sí. Absolutamente. Siempre. Por supuesto. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Un saludo. Chao. Chao.